La lucha en la zona baja de la tabla tendrá un duelo directo este sábado 20 de abril. El municipal Pérez Celedón recibe a Grecia. En este momento los guerreros del sur son penúltimos con 33 puntos y Grecia está 5 por debajo. Una victoria generaleña sacaría a los del sur del país de los problemas de descenso. El rival directo por lo que nos estamos jugando entonces sabíamos que el de hoy era importante ahora imagínese el rival que viene pero va a ser en nuestra casa entonces creo que en casa somos fuertes y bueno esperemos en Dios hacerlo respetar y ganar. Para el partido del fin de semana la definición es uno de los aspectos que será fundamental. Ser más contundentes, hoy por ahí en el primer tiempo tuvimos para anotar, por ahí también no tuvo esa dicha accident en la que cruzó al segundo palo y se fue un toquecito afuera. Yo creo que es eso, es por ahí, es la que nos queda anotar. El partido entre Pérez Celedón y Grecia será a puerta cerrada por sanción que pesa sobre el estadio.